Sigue revisando la doctora, la impotencia de Marcelo, ahí lo limpia, ¿qué hacemos? pregunta el árbitro, no va, no puede seguir, no puede seguir, señoras y señores, Matías Vidondo ha ganado por nocaut técnico y retiene el título argentino pesado, le ha ganado a Marcelo Domínguez, se terminó todo, decíamos, se precipitaba todo, había ganado el cirujita ovejero de Bariloche, y ahora Matías Vidondo que logra una victoria, la más importante en su corta carrera profesional, Cro de mano izquierda, corte en la ceja izquierda, gran victoria de Matías Vidondo que defiende por segunda vez, su título argentino pesado, será el final para uno de los grandes campeones que tuvo la República Argentina. Quizás este resultado precipitado abre juego a una nueva pelea entre ambos, nos quedamos con ese sabor, ¿no? De ver el desarrollo de una pelea larga, de poder apreciar, aunque sea, la mitad del combate, pero lo cierto es que ese corte se lo provocó una mano perfecta de Vidondo, el cruzado de mano izquierda, pudo filtrar la buena guardia que sabe construir Marcelo Domínguez, pero un golpe que ya...